¿Cómo se desarrolla el juicio? Bueno, mire, yo cito siempre una frase de Buda que dice que hay tres cosas que no se pueden ocultar, que son el sol, la luna y la verdad. Yo creo que si tiene algo de bueno el juicio oral, el debate, es que es un ámbito donde se ven los actores, donde se puede medir quién dice la verdad y quién no, donde la lógica de los jueces puede prescindir de sentimentalismos, de actuaciones y ver claramente desde lo que es la verdad, lo que es la razón, lo que es lo posible y creo que en este juicio estamos en una etapa, todavía falta mucho, pero creo que podría terminar en estos días que no hay demasiado, no hay mucho más para que se realice en el juicio, donde para mi criterio las cosas están absolutamente claras, pero bueno, eso después tendremos que esperar el momento en que los jueces se pronuncien. Le pregunto porque la verdad es que la prensa no estuvo autorizada en ningún momento a acceder a lo que es el juicio, porque en la mayoría de las audiencias se mencionaba a los menores y por supuesto por ley no se puede dar a conocer su identidad y ni puede trascender. Se basó mucho la etapa aprobatoria en lo que son las cámaras GESEL, ¿no es cierto? Algo de lo que usted fue muy crítica en su momento. Sí, yo fui muy crítica y sigo siendo muy crítica porque no me parece que se hayan llevado de la manera adecuada ni por la persona adecuada, pero bueno, yo creo que la prensa va a poder estar en los alegatos y todo lo que yo tenga que decir me parece que va a ser mucho más prudente decirlo en los alegatos porque detalladamente me voy a referir a cada uno de los puntos y a por qué lo digo. No es una crítica porque a mí no me gusta, sino una crítica porque tengo fundamentos jurídicos, científicos para decirlo. Por lo que vimos en la primera audiencia, en la primera jornada del juicio, da la sensación como que hay dos grupos bien marcados, los que la atacan a la docente y los que la defienden. Me equivoco si digo que el último día, sea cual sea el fallo de los jueces, puede llegar a haber algún tipo de polémica y de enfrentamiento real ahí en lo que es el tribunal. Digo porque la verdad que ese día estuvo al borde, estaban los dos grupos en la puerta del tribunal los que la insultaban y los que la defendían. Sea cual sea el fallo, va a haber un sector que va a estar, supongo yo, disconforme. Mire, la realidad es que el primer día había un número importantísimo de docentes y un grupúsculo de personas que ni siquiera tenían que ver con los denunciantes, muy pocos. Era gente que también de alguna manera inexistente, que junta agua para su molino, que dice pertenecer a determinadas ONG que ni siquiera sabemos que existen. O sea que también acá hay que ver quiénes son los que intervienen en toda esta historia, quiénes se arrogan ser voceros cuando en realidad no son voceros de nadie. No, pero había familiares también. Muy pocos, en realidad había muy pocos. Pero de todas maneras, la justicia no tiene que dejar conforme a las personas. La justicia tiene que tratar de reconstruir un hecho que es histórico basándose en la prueba que se colecte en el juicio. No es para alegrar o para, digamos, me parece a mí que en un drama así, si hubiera una condena, digamos, se sentirían agraviados los docentes que son testigos de cómo funcionaba la escuela. Bueno, pero usted pidió la custodia igual, pidió custodia, pidió llegar con custodia, digo, o sea, algún temor debía tener, me imagino. ¿Sabe por qué es el temor? Porque a mi estudio llamaron una madre que yo tengo identificada y que manifesté en la causa quién era, que es una de las personas que más daños causó en el colegio. Entonces, verdaderamente, creo que es una medida de precaución para conmigo, para con la doctora Agüero, que es codefensora y la docente, para evitar no solo agresiones físicas. Yo no tengo por qué soportar ni siquiera un insulto. Entonces, me parece que es una cuestión de prevención, porque la verdad es que la gente también está muy desbordada y yo estoy haciendo un trabajo y me parece que no tengo por qué soportarlo. Para cambiar un poco de tema, le pregunto, ¿está trabajando también por el lado de la docencia, como también lo hace hace mucho tiempo, vinculada a la Universidad de Boloña? Para que me cuente un poco de lo que está haciendo. En realidad estoy vinculada no solo a la universidad, yo hice hacer un convenio entre la Universidad de Boloña y la Universidad Nacional de Mar del Plata, un convenio de marco para intercambio de docentes, alumnos, investigadores, y estoy trabajando, o estoy yendo en forma frecuente a Boloña, a capacitarme en seguridad urbana en la región de la Emilia Romaña. La región, que es algo más grande que una provincia, en realidad en este caso abarca dos provincias, la Emilia y la Romaña, es la primera región de Italia en tomar la seguridad como un tema regional. Siempre fue un tema central. Y se trabaja mucho sobre un aspecto que la Argentina todavía no tiene la cultura para hacerlo y que verdaderamente es la única forma que da resultado que es sobre el tema de la prevención. Se trabaja desde tres aspectos, programas sociales, urbanismo y orden público, que son las tres patas sobre las que pivota la seguridad, sin la cual verdaderamente no se va a dar una respuesta. El tema de más policía, más seguridad, en realidad a veces más policía es menos seguridad. ¿Le gustaría trabajar con algún gobierno de turno, por ejemplo, respecto a eso, o simplemente con la docencia y desde ese lugar? No, no, me gustaría trabajar en un proyecto práctico. De hecho, yo acerqué a la Cámara de Diputados porque me lo pidieron un inicio de un proyecto donde además, en la Cámara de Diputados de la provincia, donde además una de las cosas que es muy interesante, que yo estoy desarrollando con la profesora Rosela Selmini, un proyecto que incluye seminarios a periodistas, seminarios a políticos, seminarios a la policía sobre cómo actuar sobre el tema seguridad. Hace un rato hablábamos de los años que llevaba usted trabajando en la justicia penal de Mar del Plata y uno la recuerda por su participación en el caso Monzón. Dentro de poco, en el próximo verano, en realidad se van a cumplir 30 años del caso y queríamos que nos cuentara un poco lo que había sido eso, qué recuerdos tiene, cómo era Carlos Monzón. Carlos Monzón era, como dijo el doctor D'Angelo, un hombre rudo y simple, pero era un hombre muy inteligente. Que no fuera instruido porque las oportunidades en la vida no se lo permitieron, no quiere decir que no fuera muy inteligente. Carlos Monzón me dijo a mí el primer día del juicio, yo con este tribunal, sobre todo con la integrante femenina, ya estoy condenado, antes de que el juicio tuviera su desarrollo. Carlos Monzón, lo recuerdo, cómo venía caminando por el penal con un jogging que decía Monzón y cómo era él mismo, a pesar, no estaba derrotado, a pesar de estar detenido. Carlos Monzón fue un chivo expiatorio porque en realidad se destapó el tema de la mujer golpeada a partir de Monzón y yo dije una frase que se sacó de contexto y que me valió un etiquetamiento bastante feo por parte de las mujeres, que es que Monzón no estaba siendo juzgado por si durante su vida había golpeado o no mujeres, que estaba siendo juzgado por si había matado o no a Alicia Muñiz. Y yo hoy en día aún sigo absolutamente convencido que se cayeron ambos por accidente, que Monzón nunca tuvo la intención de matar a Alicia Muñiz. Entonces yo tenía una grabación de audio que se difundió en un canal de Buenos Aires un par de años atrás, donde él lo cuenta muy claramente. Y el recuerdo que me queda de Monzón es, primero no tuvo un juicio justo, no nos permitieron tener los peritos que hubieran mostrado cómo fue realmente la caída de ambos, nos impidieron. Eso hoy no podría ocurrir con el juicio oral actual, no podría ocurrir. En esa época el juicio oral era muy limitado, era muy con el manejo del tribunal, las partes éramos prácticamente, digamos, las partes eran más que nada el tribunal y las partes estábamos ahí con una intervención mucho más acotada. Y lo último que recuerdo es que lo fui a llevar a la cárcel de Las Flores en Santa Fe, una cárcel de tipo rural que hacía mucho calor y que Monzón me acompañó hasta la puerta, era muy alto, y que me acarició la cabeza, así me dijo, cuídate mucho, porque yo viajaba en auto en ese momento, seguía viaje, y él me lo recomendó como diciendo, cuídate mucho en el viaje.